Hola, 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 buenas tardes público bonito, público de todo el querido Perú Aquí está el amor romántica de toda la carretera central El gato Feli Navarro y sombra azul, azul El gato para todos nuestros amigos de todos los rincones de nuestro querido Perú Vamos a disfrutarlo, vamos a bailarlo Y ahora lo cantamos, ¿cómo dice? Si existe un lugar más allá de esta vida Ahí te esperaré, amada mía Porque para nuestro amor no existen las fronteras Siempre perdurará después que muera ¡Cántalo Perú! Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Darte un beso en tus labios, abrazarte y ser feliz Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Darte un beso en tus labios, abrazarte y ser feliz Adiós amor, no llores más ¿Qué puedo hacer? Solo tener resignación Adiós amor, no llores más ¿Qué puedo hacer? Solo tener resignación Y estas son grandes canciones Éxitos bonitos Historias vivas hechas canción Cantándote con el corazón en la mano Te canta el gato Feli Navarro Sombra azul 38 años Cantándole a todo el Perú Y hoy día estamos exclusivos En tu programa Voces del Perú Y mañana celebramos el gran aniversario Los 38 años del gato Feli Navarro Vamos a cantarlo Perú ¿Cómo dice? Si existe un lugar más allá de esta vida Ahí te esperaré amada mía Porque para nuestro amor No existe la frontera Siempre perdurará después que muera Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Darte un beso en tus labios, abrazarte y ser feliz Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Darte un beso en tus labios, abrazarte y ser feliz Adiós amor No llores más Que pueda ser solo tener resignación Adiós amor No llores más Que pueda ser solo tener resignación Y estos son los grandes éxitos Los grandes golazos musicales Que todo el Perú lo reclama Todos los rincones Cantándole al gato Feli Navarro Vamos a disfrutarlo Vamos a bailarlo Cántalo nuevamente Perú Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Darte un beso en tus labios, abrazarte y ser feliz Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir Darte un beso en tus labios, abrazarte y ser feliz Adiós amor No llores más Que pueda ser solo tener resignación Adiós amor No llores más Que pueda ser solo tener resignación Y así, así estaremos cantando Este sábado 2 En los 38 aniversarios Del gato Feli Navarro Y Sombra Azul Gracias al programa Voces del Perú ¡Bravo! ¡Fuertes los aplausos para el gato Feli Navarro!